Para poder hacer trasplantes necesitamos tener donadores, ya sea donadores vivos o donadores cadavéricos. En países que son muy pobres, pues la gente vende sus riñones y no dimensionan desgraciadamente lo que están haciendo. Es un padecimiento bastante frecuente. Desgraciadamente, la primera causa de insuficiencia renal es la diabetes mellitus. Un paciente trasplantado tiene la posibilidad de tener un segundo y hasta un tercer retransplante. Es un momento muy difícil cuando se los van a pedir, les van a pedir la donación de los órganos, porque están en un momento de duelo. Pero que también piensen que pueden salvar a muchas personas. Pueden donarse pulmones, puede donarse corazón, puede donarse piel, pueden donarse huesos, puede donarse hígado. Hola, estimados amigos y lectores de ProgresoHoy.com, el periódico del puerto. Continuamos con esta serie de entrevistas de frente a frente con ProgresoHoy.com. Y tenemos hoy como invitada a una doctora progreseña, ella es especialista en trasplantes. Y pues vamos a hablar un poquito de lo que ha sido su trayectoria profesional, lo que ha hecho pues a lo largo de su vida como progreseña, como médico. Y ella es la doctora María Teresa Pérez Santana. Buenas noches doctora, gracias por estar por aquí. Buenas noches Oscar, gracias por invitarme. Pues en este programa lo que nosotros pretendemos es que los progreseños nos conozcamos un poquito más, que la gente pues se entere de la gente que nos rodea, que han hecho, en que han destacado, en que ámbitos. Y en el caso de usted doctora, pues en el ámbito de la medicina, pues ha tenido una larga trayectoria, aunque pues ya hoy se encuentra jubilada, según nos comenta. ¿Cómo comenzó María Teresa Pérez en el mundo este de la medicina? Bueno, como muchos compañeros progreseños en su época, pues estudiamos la primaria, secundaria, la preparatoria, yo la estudié en la ciudad de Mérida. Y posteriormente llegó la decisión de estudiar medicina. Y pues terminé, y no inmediatamente hice la especialidad de pediatría. Tardé como, creo que cinco años después de haber terminado la carrera. Me fui a la Ciudad de México a hacer la especialidad de pediatría, donde posteriormente hice también nefrología pediátrica. Yo llegué a, hice mi especialidad en el Instituto Nacional de Pediatría, tanto lo que es pediatría como nefrología pediátrica. Y posteriormente vine a trabajar aquí a Yucatán en 1992. En 1992 regresé a Yucatán. Y por azares del destino, me tocó trabajar en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde desgraciadamente no había la especialidad de nefrología pediátrica, o más bien estaba un poquito limitada. Y me ofrecieron trabajar en el área de nefrología de adultos. Al poco tiempo de llegar, empecé a trabajar también como jefe del Departamento Clínico de Nefrología y Trasplantes, en lo que todavía es la T1 Mérida. Posteriormente, cuando se creó la UMAE, pasamos ya como servicio de trasplantes únicamente a la UMAE. Siempre como jefe de trasplantes. Durante todos estos años, pues, nos dedicamos a lo que es trasplante renal principalmente. Y en adultos también principalmente. Sin embargo, también se logró hacer varios trasplantes en niños. Algunos entre 10. Hubo una más chiquita, como de 8 años. Pero la mayoría, como de 10 años, 12 años, los niños que se les hizo trasplante. Y posteriormente, pues, ahí estuvimos durante 27 años trabajando en el Seguro Social, haciendo trasplantes principalmente en adultos. Y ese tema de los trasplantes, doctora, pues, en Yucatán, pues, prácticamente, ustedes prácticamente fueron los iniciadores de esto, fueron los, hicieron los primeros trasplantes en Yucatán. El primer trasplante que se hizo en Yucatán, lo hicieron en la clínica de Mérida. Pocos días después, se hizo el primer trasplante en el Seguro Social. Y de ahí en adelante, pues, el Seguro Social tenía más facilidades hasta cierto punto para seguir haciendo trasplantes. Y gracias a eso, el Seguro Social es el líder en hacer trasplantes en Yucatán. Tanto de adultos como de niños en general, ¿no? Pues, como vuelvo a decirte, se hizo principalmente de adultos, muy pocos niños. ¿Y de riñón principalmente? De riñón principalmente, sí. Porque también hay trasplantes de otros órganos, ¿no? Pues, aquí en Mérida, durante el tiempo que yo estuve, solamente se estaba haciendo riñón. Intentamos hacer trasplante de córnea, pero desgraciadamente no se logró iniciar ese servicio como tal. Solo se logró llegar a hacer la cosecha de las córneas, o sea, la donación de córneas. Fue lo único que conseguimos. Y esas córneas posteriormente se utilizan en otras partes de la República. Muchas veces con pacientes de nosotros, dependiendo de la lista de espera. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan, pues, la gente dedicada a esto de los trasplantes, pues, para poder concretar esto? Para poder hacer trasplantes, necesitamos tener donadores. Ya sea donadores vivos o donadores cadavéricos. Los donadores vivos, pues, no es fácil que una persona sana, porque tiene que estar sana, pues, acepte que le hagan una cirugía que no necesita para dárselo a otra persona. Aquí tiene mucho que ver el altruismo de cada quien, o sea, generalmente el amor de una persona por el paciente. Por eso, generalmente, es de padres a hijos, o de hijos a padres, entre hermanos, entre familiares. Hay un vínculo familiar, ¿no? Generalmente hay un vínculo familiar. Sin embargo, actualmente se hacen entre amigos también, pero para esto ya entonces, por ley, se requiere acciones notariadas. Que luego no haya demandas o algo así. Sí, o sea, por cuestión de ley, para que no piensen que hay algún tipo de negocio. Porque precisamente eso es algo que igual se llegó a dar, o se ha llegado a dar, de que hay gente que vende su riñón. Sí, sí, desgraciadamente, incluso en lugares, en países que son muy pobres, pues, la gente vende sus riñones. Y incluso viajan de otros países a esos lugares pobres, ahí se les hace el trasplante y pagan por el riñón que se les pone. ¿Cuánto cuesta? ¿En cuánto? Depende, depende. Sí, realmente, no, no, no tengo las cifras, realmente, nunca. Pero sí es caro. Sí, sí es caro, pero desgraciadamente a las personas que se los quitan, les quitan el riñón en esta forma, generalmente no reciben mucho. Sí, porque son personas necesitadas. Necesitadas. Son personas humildes y no dimensionan desgraciadamente lo que están haciendo. Pero eso no es algo que se haga legalmente, ¿no? Al menos en el Seguro Social. No, no, eso es totalmente. En clínicas privadas o algo así. Es ilegal. En México, si se hace, la verdad, no tengo conocimiento. ¿Dónde, no? Sí, exactamente, no, no tengo conocimiento si se hace en México. Generalmente, pues, en México, con la facilidad de que ya la ley acepta que donen amigos, pues, esto ha ampliado un poquito el margen para poder hacer las donaciones. Sin embargo, se necesita que el paciente sea una persona sana. Y eso quiere decir incluso sana en cuanto a peso. Al principio, recuerdo, no tomábamos tan en cuenta esto del peso a la hora de la donación, pero actualmente ya es uno de los factores que se toman en cuenta porque se ha visto que el peso puede afectar finalmente también la función renal. Y si esa persona que dona se va a quedar con un solo riñón y no cuida su peso corporal, puede a la larga resultar afectado su riñón porque se va a quedar con un solo riñón. Por ese simple hecho, simplemente no se le hace. Sí. Para no generarle un perjuicio a futuro, ¿no? Primero de nada, se les anima a mejorar su peso, se les da apoyo nutricional para que logren bajar de peso y posteriormente también para que sigan un régimen que los mantenga en su peso y se mantengan más sanos. Doctora, ¿y durante el tiempo que estuvo en el Seguro Social, cuántos trasplantes, usted como jefa de ese servicio, cuántos trasplantes, en cuántos participó? En promedio, bueno, en promedio se hicieron como, en promedio como 500 trasplantes hasta la época en que yo estuve, un poco más o menos, y yo llegué a participar en, cuando menos, creo que en 400, casi en la mayoría, 450. Esto en el tema clínico, ¿no? Verificar que los pacientes sean candidatos a la donación, que estén sanos, porque hay una larga fila de gente que está esperando un riñón, ¿no? Sí. También, desgraciadamente, no todos los pacientes con enfermedad renal, con insuficiencia renal crónica, son candidatos a recibir un riñón. ¿Por qué? Porque a veces ya están muy deteriorados, ya la enfermedad no solamente es afección del riñón, ya tienen problemas cardíacos, ya tienen otro tipo de problemas que en un momento dado, pues, ya no los hacen candidatos adecuados para un trasplante. Algunos que consiguen la donación de un pariente y se logra hacer en forma temprana son los que tienen mayor éxito y mejor pronóstico, ¿sí? Y los que no logran esto y tienen que esperar entrar a una lista de espera, pues, desgraciadamente, tardan más tiempo esperando, promedio, cinco años o más, ¿sí? Esperando un donador que sea compatible para que se puedan trasplantar. Y en la espera, pues, muchas veces viene el deterioro y pueden quedarse en el camino sin poderse trasplantar. ¿Hay gente que muere sin lograr recibir un trasplante? Muchos. La gran mayoría no logran un trasplante porque las donaciones, a pesar de todo, no son suficientes. ¿Cómo es que se padece esta insuficiencia renal? Bueno, el problema de la insuficiencia renal puede ser por varias causas. Puede, en general, es una enfermedad del riñón que va evolucionando al grado de perderse toda la función de ambos riñones y requieren ya de tratamientos como diálisis y hemodiálisis para poder seguir viviendo. ¿Qué es eso en términos generales, la diálisis y la hemodiálisis? Es una forma que tenemos para sustituir parcialmente la función renal. Parcialmente porque ni la diálisis ni el hemodiálisis logran sustituir totalmente la función renal. El riñón es un órgano complejo que no solo sirve para orinar, o sea, no es solamente para sacar orina, el líquido que te sobra. No, el riñón realiza funciones tan importantes como, por ejemplo, tiene que ver con la anemia. Cuando uno se enferma del riñón, cuando uno tiene insuficiencia renal, uno de los síntomas del paciente es que pueden tener anemia. ¿Por qué? Porque el riñón no funciona. Eso, pueden tener hipertensión, pueden tener otra sintomatología que están relacionadas. Asociadas. Asociadas, precisamente por la falla de la función renal. Eso nada más es para manifestar lo complicado que es, lo complejo que es la función de un riñón. Y la diálisis y la hemodiálisis, pues solamente logran hacer, desintoxicar parcialmente el cuerpo. Es un filtrado de… Filtra sustancias tóxicas del organismo, pero no logra hacer el resto de las funciones. Por eso decimos que es un tratamiento parcial de la insuficiencia renal. Hay gente que… Lo único que realmente funciona como un tratamiento, como una curación, pudiéramos decir, es el trasplante renal. Pues sí, porque prácticamente le pones un riñón en buen estado. Exactamente. Y tiene que ser la persona compatible también. Compatible. ¿Es según el tipo de sangre o cómo? Principalmente el tipo, más bien, primero que nada, el tipo sanguíneo. Y después son otro tipo de marcadores de compatibilidad que se tiene que hacer un estudio especial. Ok. ¿Qué tan frecuente es que los yucatecos padezcan la insuficiencia renal? Es un padecimiento bastante frecuente. Porque, desgraciadamente, la primera causa de insuficiencia renal es la diabetes mellitus. Y, como ustedes saben, es una enfermedad que ha incrementado grandemente en todo el país y en muchas partes del mundo. Pero en México tenemos una cantidad importante de pacientes con insuficiencia renal secundaria a diabetes mellitus. O sea, ocasionada por la diabetes, sobrepeso y otros temas que igual, a final de cuentas, generan que sean diabéticos y luego sufren. Principalmente la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que afecta, pues, vasos sanguíneos y afecta a todo el cuerpo. No solamente es que el azúcar esté alto, sino que todo el cuerpo se afecta y esa afección, al cabo del tiempo, va minando el organismo y, entre ellos… Va dañando los órganos, ¿no? Va dañando los órganos, entre ellos el riñón. Y otra cosa que es muy importante o muy frecuente ver es también en la vista. Tienen problemas de visión. Allí es donde sufre la retinopatía diabética y todos esos temas, ¿no? Retinopatía diabética, etcétera, sí. Entonces, los yucatecos no están exentos. No, desgraciadamente hay mucha diabetes y la causa de insuficiencia renal, en primer lugar, mucho es diabetes mellitus. Ok. Y volviendo un poquito a los inicios de su vida profesional, ¿cómo es que decidió especializarse en el tema este de la nefrología? Bueno, esto fue más que nada en que hice la residencia de pediatría. Tuve la oportunidad de… ¿Estudió en qué instituto? En el Instituto Nacional de Pediatría. Y allá hizo su residencia. Ahí hice la residencia de pediatría. Y ahí, durante una rotación en el servicio de nefrología de este instituto, pues tuve la oportunidad de ver trasplante renal. Y de ahí, el jefe del servicio me invitó a hacer la especialidad de nefrología. Y pues me decidí finalmente a hacer nefrología. ¿Qué otra cosa tenías en mente? Bueno, inicialmente yo había ido con la idea de hacer cirugía pediátrica, pero pues no se dieron la situación para hacer la nefrología pediátrica. La especialidad de nefrología pediátrica es una especialidad bastante… ¿Compleja? No, no compleja, la piden mucho, la piden mucho. Muy solicitada. Es una especialidad muy solicitada, no sólo por los egresados del instituto, sino también de otros hospitales. Y únicamente se daban en ese entonces entre tres y cinco becas para poder hacer la especialidad. Y por supuesto estaba muy competida. Entonces, pues se dio la situación de que no logré entrar. Generalmente era un año de pediatría y después hacías cirugía pediátrica. Después de no alcanzar una beca para hacer nefrología pediátrica, seguí haciendo pediatría y ahí es donde tuve la oportunidad de ponerme en contacto con la nefrología y decidir hacer nefrología pediátrica. ¿A final de cuentas fue tu vida en el mundo de la medicina? Sí, sí, durante 27 años aquí en el Seguro Social. Y de constante estudio, ¿no? Porque entiendo que como médicos nunca dejan de actualizarse. No, y sobre todo trasplantes que simplemente la diálisis peritoneal, cuando en 1992, cuando llegué al Seguro Social aquí en Mérida, la diálisis peritoneal se hacía principalmente con catéteres rígido. Aunque ya existían los catéteres blandos, se usaban relativamente poco. Pero, pues, las cosas van mejorando, los apoyos también económicos para mejorar todos estos servicios mejoraron también. Y poco a poco se dejó de utilizar el catéter rígido y la mayoría de los pacientes empezaron ya a utilizar su catéter blando. O sea, ¿esto qué quiere decir? Ajá, ¿qué es eso? El catéter rígido era un catéter. Fíjate lo terrible que era en esa época, ¿no? Para poderte hacer la diálisis peritoneal, te tenían que poner un catéter en el abdomen. Es un... Es un... Una aguja. Es un tubito. Un tubito. Para podértelo instalar, te tenían que hacer una pequeña incisión y prácticamente te clavan el catéter rígido. Hasta el peritoneo se fijaba y a través de ese tubito te pasaban el líquido para hacer el intercambio y sacar las sustancias tóxicas. Hacer la diálisis, ¿no? La diálisis peritoneal. Peritoneal. Con la venida del catéter blando, o con el auge del catéter blando más que nada, empezó ya a ponerse este catéter en quirófano. Esto permitía que el paciente se quede con el catéter. Y cada vez que se fuera a hacer su diálisis, se la pudiera hacer sin que lo estén clavando cada vez que tenía que hacerse la diálisis. Ya quedaba como que ya... El catéter rígido terminaba su tratamiento, se le retiraba. A la próxima... Había que volverse. Había que volverle a hacer el mismo procedimiento. Entonces, el catéter blando permitió que el paciente tuviera, pues, una mejor calidad en el tratamiento y una mejor calidad de sobrevivir. Estar sufriendo una perforación cada vez. Entonces, ¿cada cuándo se realizaba la diálisis peritoneal? Pues, por lo mismo que había que hacer este procedimiento, pues, se hacía más o menos cada mes, pero ya el paciente ya tenía los problemas de la oremia. O sea, la sobrevida con este procedimiento, pues, no era muy larga. Realmente era... Y entonces, ya con el catéter blando, pues, ya dio la oportunidad a que... Sí, de que el paciente... O sea, de una sola vez... Sí, vino la diálisis peritoneal continua ambulatoria. Eso quiere decir que el paciente se podía hacer la diálisis en su casa. Luego vinieron las bolsas gemelas que le llaman que era más fácil para que el paciente lo maneje en su casa. O sea, hubo una serie de mejorías en cuanto a las técnicas y a los equipos que se estaban utilizando. Lo mismo sucedió con lo que es la hemodiálisis. La hemodiálisis, en 1992, solamente teníamos dos máquinas. Una prácticamente mecánica y una ya más moderna, ya con computadora. Y al poco tiempo, creo que fue en 1996, más o menos, fue que se empezó a mejorar los servicios de hemodiálisis y de diálisis peritoneal en todo México. Fue un programa especial que se diseñó en el Seguro Social y los pacientes empezaron a... Bueno, nos empezaron a llegar las máquinas nuevas ya automatizadas. Ya los filtros eran mucho mejores, de mejor calidad, más fáciles de manejar. Y pues todo esto... Se fue modernizando todo el tema de la... Esto permitió que... De la hemodiálisis. Que los pacientes, pues, tuvieran una mejor calidad de sobrevida. Y hasta la fecha continúa, ¿no? Sí, hasta la fecha continúa. Llegamos a tener 10 máquinas de hemodiálisis en el... En el... En la T1 Mérida. Posteriormente pusieron máquinas en Campeche, en Cancún, que no habían. Al principio solamente habían en la T1. Pero poco a poco ampliaron y ya Campeche y Cancún tenían su propio servicio de hemodiálisis y de diálisis peritoneal. Y actualmente... Tenemos ya en la UMA, tenemos el servicio de hemodiálisis que no sé cuántas máquinas tengan ahorita, pero llegaron a tener 20 máquinas con servicio mañana y tarde de hemodiálisis. ¿Qué casos recuerda, doctora, durante todos estos años que laboró en el ámbito de los trasplantes? ¿Algún caso o algunos casos que recuerde? Sin mencionar también los nombres, pero personas que... Tenemos varios casos de aquí de Progreso. Un paciente que trabajaba en la iglesia y ese paciente se trasplantó, le fue muy bien. Desgraciadamente tuvo algunos problemas y perdió su seguro social. Y no sé en qué acabó, pero fue un trasplante exitoso durante varios años. Esa es otra cosa que es importante comentar. El trasplante renal, pues como se ha escuchado en muchos documentales y muchas cosas, muchos programas incluso de televisión. Al principio, la sobrevida de un paciente de trasplante renal, pues no era mucho. Decían, no, pues llegó a 5 años, ay qué bueno, qué bueno que ya tienes. Era un logro en ese entonces. Pero logramos tener pacientes con sobrevidas de 10, luego de 15 años, incluso de 20 años y más de 20 años de trasplantado. Sobrevida es el tiempo que logran vivir con el riñón de otra persona y pues en una calidad de vida pues aceptable, ¿no? Funcional, sí. ¿A qué se debe esto? Pues el trasplante, el riñón que se pone es un órgano extraño al cuerpo de la otra persona. Y no es original, va. No es el original, exactamente. Y requiere de medicamentos que disminuyan la respuesta inmunológica. De por vida. O sea, la respuesta que hace el rechazo del órgano de por vida. ¿Qué riñones son óptimos? Pues cuando la compatibilidad, por ejemplo, en gemelos idénticos, pues la compatibilidad prácticamente es idéntica. No hay tanto problema, ¿no? No hay tanto problema, pero cuando no son gemelos idénticos, mientras más alejado esté, por ejemplo, entre amigos, las donaciones entre amigos, pues muchas veces pues no tienen mucha compatibilidad y esto no permitía que los riñones funcionaran mucho tiempo. Pero, como todas las cosas, empezaron a mejorar los medicamentos que trataban el rechazo del trasplante. Este principalmente fue la ciclosporina. Dicen que hubo un antes y un después de la aparición de la ciclosporina. Este medicamento permitió una excelente sobrevida de gran cantidad de pacientes que les permitió a muchos de ellos una sobrevida de, como digo, hasta de 20 años o más de ese riñón trasplantado. Y me van a preguntar, bueno, ¿y qué pasa? Pierden su riñón y se mueren. Pierden su riñón y se mueren. ¿Sí? Esa es una de las cosas que gracias a estos medicamentos se ha logrado. ¿Por qué? Pues porque siempre hay problemas de rechazo. Mi pregunta era, si ese riñón que se le trasplantó a la persona, a la persona por algún momento fallece, ¿se le puede poner a otra persona? No, no es tanto así. ¿Un riñón trasplantado no puede ser usado? Es difícil porque ya generalmente ya tiene cierto daño. Y volviendo al tema ese, ¿qué historias? Algunas historias como la que me decía, pues este progreseño, ¿no? O algún caso así que haya salido de lo normal. Otra mujer joven, casada, que después de eso tuvo a su bebé. ¿Sí? Tenemos, tuvimos también otra. Después de trasplantada se embarazó. Después de trasplantada se embarazó. No todas las mujeres trasplantadas se pueden, se deben embarazar. Por las complicaciones que pueden tener, ¿no? Después de un trasplante. Para que una mujer se pueda embarazar, se pueda embarazar después de un trasplante, tiene que suceder que tenga una muy buena función. Tiene que estar supervisado el embarazo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los medicamentos que toma para el rechazo pueden causar alteraciones en el feto. Entonces, para que pueda embarazarse, tiene que, primero que nada, ver si la función renal es suficiente para que pueda embarazarse. Para que pueda tolerar un embarazo sin que vaya a lesionarse el riñón. Dos, hay que modificarle el esquema de tratamiento inmunológico que toma para que el tratamiento no vaya a afectar al feto. Y, pues, todo el embarazo tiene que estar perfectamente supervisado por un especialista hasta el momento del parto. Entonces, hubo el caso de alguna progreseña, ¿no? Sí, que tuvo a su bebé. Tuvo éxito en su trasplante y aparte se pudo embarazar, ¿no? Eso, hablando de lo que progreseños son los que ahorita me acuerdo, ¿verdad? En general, algún caso sí que haya salido de lo normal, que les haya sorprendido o que no hayan dado posibilidades, por ejemplo, de éxito y que lo tuvo. Bueno, en realidad, todos los pacientes o muchos de los pacientes, sobre todo los de la lista de espera, son pacientes que, pues, ya tienen años esperando un trasplante. Son pacientes con cierto deterioro. Incluso para poder considerar los candidatos a trasplante, tenemos que hacer un estudio de corazón, que el corazón esté en buenas condiciones o suficiente para que pueda tolerar un trasplante, pensar que puede tolerarlo con éxito. Pero aquí viene lo interesante. Estos pacientes a veces ya tienen cierto deterioro de la función cardíaca y después del trasplante, la función cardíaca mejora notablemente. Tú les haces estudios de seguimiento y ves cómo ese corazón se recupera también después de la función, después de recuperar la función del renal. Y haz de cuenta que el paciente florece, de estar demacrado, de estar con una coloración incluso cenicienta, el paciente vuelve a quedar con colores normales, su piel vuelve a adquirir una coloración más normal. Se recupera. Se recupera físicamente, anímicamente y realmente es increíble, es increíble. Es algo muy hermoso, desde el momento en que colocan el riñón en el paciente y despinzan la arteria para que el riñón se vuelva a llenar de sangre, es casi como ver el nacimiento de un bebé. A eso lo puedes comparar. Realmente es muy emocionante, es muy emotivo ver cómo despinzan la arteria, ya que suturaron el riñón, despinzan la arteria y empieza el riñón a llenarse de sangre y empieza a quedar rosadito, bonito y eso es realmente muy emocionante. Y casi muchos de los riñones, puedes incluso ver a veces cómo empieza a orinar en ese mismo momento, un poquito después de despinzar empieza a orinar. Y empieza a funcionar. Todavía no han suturado el uretero y ya empiezas a ver el chorrito de orina saliendo. Realmente es emocionante. Son cosas que pues las viviste muchas veces, ¿no? Sí, muchas veces. Atestiguabas los trasplantes en muchos casos. Yo entraba casi a la mayoría de los trasplantes, más que nada como apoyo del grupo quirúrgico. Teníamos un grupo quirúrgico y un grupo de nefrólogos clínicos para apoyar por cualquier cosa que se requiriera en ese momento. Entonces, pues como jefe de servicio, yo hacía los trámites y veía yo lo que se tenía que hacer para podérselos dar y facilitar el trasplante. Para que se concretara, ¿no? Para concretar. ¿Y qué tan difícil es hacer un trasplante? O sea, se retira el riñón. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, el riñón no se trasplanta en el sitio donde va el riñón, excepto en los niños pequeños. En los niños pequeños sí se coloca en el mismo lugar donde tenemos los riñones. En las personas mayores, incluso en los niños ya grandecitos, el riñón, ni se quitan los riñones enfermos, ni se pone, el riñón nuevo se pone a nivel de la pelvis, a un lado de la vejiga. ¿Por qué? Porque esto permite, incluso que sea más fácil por técnica quirúrgica, los vasos se anastomosan o se pegan, se suturan a los vasos que van hacia la pierna. Y el uretero, pues se pasa directamente a la vejiga. Son tres tubos, digamos, que tienen que suturarse. La arteria, la vena y el uretero. Entonces, el órgano se queda ahí. Aquí. No lo quitan, queda en el lugar. En la pelvis. Pero el órgano viejo, digamos, el órgano malo, se queda allá. Una persona con trasplante, con un trasplante va a tener tres riñones. Entonces, una persona con, ahí sí, cuando es un trasplante, muchas veces sí tratan de retirar el riñón anterior. Por lo general, una persona trasplantada adulta tiene tres riñones en el cuerpo. Este, ya sea, la persona puede vivir con un riñón funcionando, ¿no? Sí. Aunque tenga dos riñones malos, uno funcionando trasplantado. A ver, a ver. La persona tiene dos riñones. Sí. Sí, uno puede enfermarse y puede vivir con el otro. Con el otro. Incluso con una parte de un solo riñón puede sobrevivir bastante bien. O sea, que no funcione completamente. Completamente. Cuando menos le permite una vida sin diálisis. Pero tiene que cuidar mucho ese riñón. Hay personas que nacen con un solo riñón y se enteran por casualidad que solo tienen un riñón. A esas personas cuando se enteran de que solo tienen un riñón, se les aconseja siempre que vigilen la función renal. O sea, que tengan consultas de seguimiento de la función de su riñón. Porque pues solo tienen uno, ¿sí? Entonces, ese riñón hay que cuidarlo al máximo. De por vida. Como si fuera un riñón trasplantado casi, ¿no? De por vida. Sí. Y en el caso, por ejemplo, cuando a una persona le falla un riñón, no es necesario que se le haga un trasplante, ¿no? No. El trasplante es para las personas que de plano tienen los dos riñones originales malos, ¿no? Digamos que la función renal es el 100% de los dos riñones. Si tú llegas a perder el 80% de tu función, es cuando ya empiezas a requerir un trasplante. Cuando ya solo tienes un 20% de función renal, aunque estés orinando y todo, ya en un momento dado ya podría ser candidato para un trasplante. En algunos lugares se han hecho trasplantes en ese momento. Cuando la función renal todavía, digamos que tiene una cierta función sin requerir diálisis, que es ese 20% de función. Todavía no requiere tanto la diálisis, pero ya en ese momento ya si tiene un donador vivo inclusive, ese sería el momento de trasplantarlo. Ok. Bueno, y en cuanto, volviendo al tema del mes del trasplante, ¿cómo está la cultura de la donación en Yucatán? La verdad, ha mejorado bastante. Sin embargo, todavía, como que la gente ya conoce más esto de la donación. Desgraciadamente, el conocerlo tampoco es la donación, ¿verdad? Porque eso garantiza que se vaya a hacer la donación. Que se vaya a hacer la donación. Todavía tenemos ciertas dificultades, sobre todo, pues, desgraciadamente, la donación se hace en el momento que el paciente fallece. Pero no es el que fallece en la calle o el que fallece. Para poder tener un trasplante renal, la condición tiene que ser que sea un paciente que fallezca bajo apoyo en el hospital. Generalmente es un paciente que está intubado, es un paciente intubado, quiere decir que tiene asistencia ventilatoria, y que en un momento dado, si se produce el fallo cardíaco, perdón. La muerte. Sí, sí, no, no, la muerte cerebral, perdón. Cuando se produce muerte cerebral, estando el paciente en estas condiciones, con asistencia en un hospital, pues, esto permite que el paciente pueda seguir con el corazón latiendo, aunque cerebralmente ya está muerto. O sea, ya el cerebro ya no responde. Es un paciente que poco a poco va a ir perdiendo funciones y va a producirse el paro cardíaco. ¿En algún momento? En algún momento. Legalmente está bien estipulado qué es lo que se considera muerte cerebral. No es lo mismo que coma. El paciente en coma se puede recuperar. Porque muchos dicen, no, es que mi paciente se puede recuperar. Yo he visto en la tele que algún paciente se recupere. Sí, de coma se pueden recuperar. Pueden pasar. Pero de paro cerebral no. Pero de muerte cerebral. Muerte cerebral. Ya no es posible, ¿sí? Entonces, se hacen estudios para determinar que realmente exista muerte cerebral. Y ese es el trabajo del coordinador de donación. Bueno, hay un personaje dentro del grupo de trasplantes que precisamente se encarga de revisar clínicamente al paciente. Le hace una serie de pruebas neurológicas. Le hace una serie de pruebas, puede ser en niños a veces ultrasonidos, en adultos arteriografías cerebrales, tomografías. O sea, hay varios estudios que se pueden hacer para determinar la muerte cerebral. En estos estudios, también electroencefalograma. También se puede hacer. En estos estudios, básicamente lo que se ve es que ya el flujo sanguíneo del cerebro prácticamente no existe. ¿Sí? Y esto es lo que ya se llama muerte cerebral. ¿Cuál ha sido el caso más difícil que enfrentaste durante toda tu carrera profesional? Bueno, yo creo que cualquier trasplante que en el momento no funciona, en el momento que están haciendo el trasplante no funciona. Como te digo, el hecho de ver que queda rojito el riñón y todo, que funcionó y que empezó a orinar, a funcionar el riñón. Pero ocurre también situaciones donde se produce incluso un rechazo al momento. ¿Qué sucede? A pesar de todas las pruebas que se hacen, puede en un momento dado que cuando se despinza el riñón, en lugar de ponerse rosadito, se empieza a poner morado. Después se pone una coloración horrible. Decía, no funcionó. No funciona. Y se considera muchas veces rechazo en ese momento. ¿Y qué pasa en ese momento? Pues en ese momento, desgraciadamente, hay que retirarlo. ¿Se pierde el riñón? Se pierde el riñón y pues, desgraciadamente, se pierde. Se pierde la posibilidad de que esa persona recupere la función renal. Esos son casos realmente lamentables. ¿Llegaste a ver alguno de esos? Sí, sí me tocó y no es nada agradable. No es nada agradable para todo el equipo. Es un día de luto. Salimos así como… Triste, ¿no? Parece que nos golpearon ese día. Y luego la noticia al paciente, no sé si… No funcionó. Sí, sí. Eso es un… Muy fuerte, ¿no? Es una situación muy fuerte, muy fuerte realmente. La familia igual, me imagino. Sí, para todos, para todos. Imagínate al paciente que iba con la ilusión de que… Que iba a tener un riñón. Que iba a tener un riñón y no se pudo. Desgraciadamente, se dan esos casos, aunque son los menos. Son muy pocos realmente en relación a todo lo que vi. Es mínimo los casos de rechazo. Es mínimo, in situ, ¿no? Así en el momento. Hay rechazo también al cabo de semanas, días… Sí, puede suceder. Hay otros riñones que los colocan, se ponen rosaditos y todo, pero la función, o sea, la orina, no es inmediata. A veces tardan hasta dos semanas en empezar a orinar. Hay de todo. Hay desde el que empieza a orinar inmediatamente hasta el que tarda en empezar a orinar, pero logra agarrar función. Bueno, y así como decía los casos extremos, ¿los casos más satisfactorios que viviste? Bueno, pues esto es donde, sobre todo, bueno, tengo uno, un caso muy satisfactorio de Campeche. Un paciente que no quiso aceptar la donación de riñón de su esposa. Porque, pues, por razones muy personales, él no quiso aceptar que su esposa le donara. Y dijo, no, si Dios quiere, pues entro a la lista de espera, a ver si me toca, ¿no? Sí. Y pasó el tiempo ya, es más, el día que lo rechazó, fue el día que ya estaba programado para ingresar, para hacerle el trasplante. Pero con el riñón de la esposa, ¿no? El riñón de la esposa. Y fue solamente a decir que siempre no, que él no quería. Que se iba a la fila. Que se iba a la fila. Pues dices... Sorprendió a todos, ¿no? Sí, sorprendió a todos, todos. Lo estábamos esperando, no había llegado a ingresar y qué pasó y qué pasó. Y cuando al fin llega, pues nos sale con la sorpresa de que siempre no. Pues, muy respetable su decisión. Y pasa, creo que pasaron como dos años o algo así. No me acuerdo cuánto tiempo, como dos años creo. Y viene la situación que tuvo una infección de su diálisis peritoneal. Y por razones estuvo ahí con su tratamiento de peritonitis y todo esto. Tardó. Tardó allá por varias razones. Y que se da una donación del tipo sanguíneo de él, que era bastante raro. O sea, era un poquito difícil de conseguir una donación específica para él. A su tipo de sangre. A su tipo de sangre. Y se da. Y no teníamos a ningún receptor. Con ese tipo de sangre. Disponible en ese momento. Y él estaba en el hospital, estaba a punto de irse a su casa. Estaba ingresado por la infección que tenía. Por una infección que tuvo. Pero ya se iba a ir, ya estaba bien. Ah, por salir. Ya estaba por irse a su casa. Y resulta que se da la situación. Resulta compatible. Entra al trasplante. Y este paciente con más de 20 años de trasplantado. Después de un riñón de trasplante cadavérico. O sea, recibió a final de cuentas el riñón que necesitaba. De una manera fortuita. Fortuita. Le fue excelente. Realmente creo que este fue el caso. Que más. Más les ha marcado. Por la manera en que sucedió. Por la manera en que sucedió. Y el tiempo de. De sobrevida de ese injerto. Más de 20 años. Más de 20 años. Muy bien. Y igual recordar un poquito. Cuando comienzas en el seguro social. Cuando llegas en el 82. 92. 92. Llegas al seguro social. Había más. Pediatras. Nefrólogos. Había solamente uno. Que estaba encargado de las diálisis de los pacientes pediátricos. Entonces tú vienes a sumarte a ese equipo en ese entonces. En ese entonces estaba separado pediatría de la parte de adultos y yo entré a la parte de adultos. Y precisamente como no había oportunidad de pasar a la parte pediátrica. Porque el programa era chiquita. Era solo para un médico. Pues me quedé en nefrología de adultos. Y al poco tiempo me ofrecieron. Y al poco tiempo me ofrecieron la jefatura. Y me quedé ya en la jefatura. De ahí hasta mi jubilación. Toda una vida. ¿Hace cuánto que te jubilaste? Ahorita ya en octubre cumple cuatro años. Cuatro años. Y exhorto a la gente que no conoce del trasplante, no conoce de la donación. ¿Qué se les puede decir? Pues yo creo que lo más importante es que la gente sepa que el trasplante, sobre todo el trasplante renal, existe. Existe en Yucatán, en el Seguro Social, en clínicas privadas, en el Issste. Bueno, no sé ahorita en el Issste si todavía continúan con su programa. Porque hubo un tiempo en que también lo detuvieron. No sé cómo está ahorita. Pero que esta posibilidad existe. Que la sobrevida de un injerto y la sobrevida de un paciente que se somete a una cirugía de trasplante es bastante buena. Que vale la pena y que mientras más pronto se haga un trasplante, pues es mejor. Y esto, para poderse hacer, tiene que ser que existan donadores. Ya sean vivos o donadores cadavéricos. Y lo que yo exhortaría es que si tú estás en el trance de tener un familiar con muerte cerebral y existe la posibilidad de que sea donador de órganos. Yo entiendo que es un momento muy difícil cuando se los van a pedir, les van a pedir la donación de los órganos, porque están en un momento de duelo. Pero que también piensen que pueden salvar a muchas personas, porque no son solamente los riñones. Por riñones pueden salvar a dos personas. Solamente los riñones, se va uno para cada persona. O sea, son dos pacientes con insuficiencia renal que pueden mejorar su vida con un trasplante. Aparte, si dona córneas, también son dos personas que pueden recibir y volver a tener vista gracias a las córneas. Pueden donarse pulmones, puede donarse corazón, puede donarse piel, pueden donarse huesos, puede donarse hígado. O sea, imagínate nada más, con solo lo que te estoy diciendo, cuántas personas se pueden beneficiar de un paciente que muere en muerte cerebral, siempre y cuando sus familiares en ese momento sean capaces de aceptar la donación. ¿Llegaste a presenciar algún momento de esos decisivos en algunas familiares de alguien, estando tal vez en el seguro social y que fallece alguien y era candidato a poder donar órganos? Sí, sí, realmente ya en los últimos años yo ya no participaba en lo que es donación, solamente participaba en el área de trasplante. El coordinador de donación es el que se hacía cargo, pero sí realmente son momentos difíciles para las personas, pero ver a un paciente después de trasplante no tiene comparación, es darle vida a otras personas con una donación. Y por ejemplo, una persona, en el caso de un cadavérico, una persona que fallece y su familia acepta donar sus órganos, este órgano, por ejemplo, el riñón, lo recibe otra persona, luego de que se realiza con éxito esto, la persona que recibe y la familia que donó se llegan a conocer? No se aconseja, no se aconseja que se conozcan entre los donadores y los receptores, por diferentes situaciones que se pueden dar. Entonces, lo que... ¿Pero se ha pasado? En algunos lugares lo promueven, pero no es aconsejable. En general, la mayoría de la gente no aconseja que se haga esto. Lo que sí se hace es que muchas veces en el Seguro Social, a través de la trabajadora social, contacta al donador y al receptor y promueve que si alguien quiere dar su agradecimiento a la familia o a la persona que le donó, en el caso del donador vivo, pues, bueno, eso necesariamente tiene que ser en relación a cadavérico, que no se conocen. Pues se promueve que el... El receptor y el donador... ...haga una carta de agradecimiento... Al donador, o a la familia del donador. La familia del donador, y esto se hace a través de trabajo social, para que no exista... Un contacto directo, ¿no? Un contacto directo, sí. Pero si hay el agradecimiento, ¿no? Si hay el agradecimiento, o sea, se promueve que se haga esto, también por la familia, por la familia que donó y que en ese trance realmente es muy difícil. Pero si llegan a estar en ese momento y su paciente ya tiene un diagnóstico de muerte cerebral, creo que es muy humano pensar que puede salvar tanta vida, tantas vidas, y yo les aconsejaría que lo piensen. Lo analicen. Lo analicen mejor y que no seamos tan egoístas de... Con esta posibilidad de darle vida a otras personas. Por eso es que dicen, donar es vida, ¿no? Así es, donar es vida. ¿Hace falta promoción de la cultura de la donación en Yucatán? ¿Más promoción? ¿Debiera ser una promoción de todo el año? ¿Alguien más de Progresos dedicado al trasplante o CEP, conozcas? No, no. No, no conozco a nadie más. Nadie más. ¿Algo más, doctora, que quieras comentar sobre el tema de los trasplantes, ya para finalizar? Pues que se animen, si tienen un familiar con este problema y tienen la posibilidad de donarle en vida, también que lo piensen, porque mientras más pronto se trasplante un paciente con insuficiencia renal, su pronóstico va a ser mejor. Mucho mejor. Bueno, pues muchas gracias, doctora, por esta oportunidad, por platicarnos un poquito de todo lo que hiciste en tu vida profesional, ya hoy felizmente jubilada. Y pues gracias a ustedes por ver Frente a Frente con progresohoy.com. Muchas gracias.